Todos los padres, todos los padres. Alocamiento, profesores, diálogo, y profesor. Y trabajos. Y todo y todo, como se escuchaba decir, todo va a seguir y 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 va a seguir. En los últimos años, 10 años atrás no es lo mismo que 10 años ahora. Y ahí fue, ya, y a práctica también la juventud empezó. Ya, grabaría el fin, la vida y todo eso. Y ya fue. Y allá no te vio, ya no te vio, ya no te vio, ya no te vio. Ya, más o menos, fin de semana. A ver si te hace un pedido a ver si te lo hago. Todo va a ir por un mes. Únicamente va y más horas. No, también. No, también. No, también. No te vio. Y ya no vamos a ayudar a la gente que se esté cambiando, cambiando. Que al menos, que al menos, que al menos, que al menos. A uno que nos lleva en el corazón, la física. Que duele. Que duele porque no es que nadie, nadie, nadie. La gente está movida, movida. ¿Qué va? En esa década que ustedes trabajaron acá en la escena. ¿Cómo era el contacto con el público? ¿La gente le quería los temas? ¿Ah, había, había el diálogo permanente? ¿Vos, hermanos? ¿No, aparte? ¿Nosotros entrenábamos en la escena? Claro, aparte, nosotros mismos. Ya era una familia toda. El pueblo, el pueblo. Inclusive, nosotros, a veces hacíamos un trato ahí en la coche, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, ahí. Sí, de esta vez, siempre hacíamos un trato, a la tarde de la noche, para trabajar hasta hoy, porque no pasa que a ninguna de nosotros estuviera en la escena de escena de escena. Pero nosotros hicimos, nosotros vamos a hacer una escena de escena. Rearribíamos el escena de escena de escena de escena de escena de escena de escena. Pero eso respondía a la escena de escena. Ahí está. Bueno, entonces venía a uno, pero ya había una rontera, la otra de aquí, así, igual. Un barrio, así, igual. Un barrio, así, igual. Un barrio, así, igual. Así que... Porque era una familia. Estaba tranquila con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros. Con nosotros, con nosotros, con nosotros. Una familia. Una de las cosas que se comentan mucho sobre todo a nivel de la juventud hoy día es un descanso muy importante. Los horarios y los valles. Hoy, de la medianoche para adelante, comienza cualquier comunidad a bailar. ¿Tienes saber cómo era esto? Bueno, la cierre época era la azuncia. Azuncia. Recuerdo un año de nuestra época, perdón. En nuestra época, todavía existía fora. Teníamos unos dones. Los dones, los dones eran grandes. Teníamos unos medios tan grandes y llegamos acá, al hotel corriendo, sacándose las pinzas, para, como se dice, regularmente. Y volviendo a la otra, estaba corriendo para el baile, porque estaba acostado. Se quedaba un descanso. Empezaban 11 y medio. Se quedaba un descanso. Se quedaba un descanso. Se quedaba un descanso. Se quedaba un descanso. No había un descanso. ¡Esan el descanso! Los invitamos a otro tema, esto seguimos dialogando. ¿Cómo no? No sabéis. Juan, ¿cómo vas a estar listando el amor así? Yo lo quiero mucho porque tengo un hermano que ustedes lo conocerán por el Ren, y este es el tango que los lleva del alma. Quiero hacer también el tango porque hacer tango que los dice. ¡Gracias! 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 Ahora queremos saber un poco más a fondo de esa gente que compartía contigo el doctor Rabuí . El compañero de todos, de toda una vida, la que era por la humanidad siempre, en el conjunto del doctor Rabuí . Contanos algo más a fondo de la vida personal de cada uno, o sea, el trabajo que tenían, en cómo se encontraban, cómo ensayaban. Bueno, nosotros hacíamos dos reciprociones. Entonces, todos más o menos trabajaban por otro término. Siempre, el doblado era, y veníamos para acá para conseguir la sustancia de eso. Pero veníamos para acá, para los ensayos, quizás, nunca había problema. Nosotros ensayábamos dos reciprociones. Ya estábamos, por ejemplo, por las seis, por las tres horas, por eso así. Sí, y eso era lo que hacíamos acá. Acá ha tenido a la junta en el que estaba. Con un apoyo, con un amor. Teníamos una reunión. Nosotros teníamos una casa de este mensaje, de este mensaje, de este mensaje, de este mensaje, de los conocidos que hicimos, que tenía hace antes. Y ahí no lo hacíamos. O sea, no fuera de sí mismo. Quizás allá, el espíritu, el centro... Sí. Dos metros por semana, sí. Es decir, los gustos fueron evolucionando, y, lamentablemente, para los intereses del dobro, porque la verdad es que la música es popular, y la evolución y el cambio tienen sus cosas posibles. No hay más. En eso se regresó. No hay más. 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 Porque la mentioninga de su franquia va a andar… No hay más. Que acá pues… Yo participación 사� pmuneos que aparecía hoy, la gran satisfacción que había, Pero mejor… que era el primero que salía a la pista, pero nada de lo que es que salía a la pista, que era el señor Divino. Es un gran amigo de los dos artistas, no sólo que lo decía, él sabe que lo decía. Don Bernancio Rodríguez, bueno, muy ligado, fue la pantalla que lo decía. No, probablemente, viví, viví, por eso te decía... ¿Me lo bailaba mismo? No, mirá que bailaba, no, mirá que bailaba. Mirá que es ese gran payaner, el gran payanero, el caro era una caravan. Es una de las más grandes que lo hicieron. ¿Qué traje en su época, recuerda que otra otra caravan? El actual, estaba Bloch Pinto, el museo que se hacía en Coaquinale, lo de las gracias por haberme ayudado a la gente. que estaban, bueno, unos muchachos que estaban en el banco, que estaban haciendo muchachos que se hicieron, ¿cómo se llamaba? Fue unos platitos de la vista, ¿no? ¿Y todos? No, si fue para Rivera, fue a ser también. Muy galavín también, no me acuerdo de la vez. Fue unos platitos. Antes de decir, ¿cuándo estás el banco? ¿Saben qué pasó? No, no, ya, se va. Seguramente hoy día, hoy, unos muchachos que se encuentran con esa gente. Claro, claro. ¿Tocan el tema de la? Hablan de lo que es, hablan de lo que es, hablan de lo que es? Siempre, no sé. No, no, ya, las físicas, las estudiantes, las estudiantes, las, 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 las las que aparecieron con los mañanos, las estudiantes. La parte de la que vive, como se decía hoy, la ticha, como se veo, así hablando frío, es un judío. Allí estamos, sonoras, y esto, 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 y esto. Está de ahí, va, y esto aquí se vean viejos, que es, y esto es así. Entonces, nadie se vea nada, y esto sale, y esto está bien. La ticha desapareció, está bien. Pero aquí, porque en la tequina, no. Sí, es una sentina, de la noche, es una sentina de tan poco. Pese a que, que el soldán tenía que, ese, lo que hacía él. El programa de él, era el programa de los mañanos de tanques. Y ahora, ¿sabes? ¿De ahora? ¿De ahora? Sí, no, 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 totalmente. La noche con amigos, fue a salvo. Gracias, y cuando también, eso, ¿todas las sentinas? Todos los sábados, que pasaban sábados, los materiales, y siempre con un canto al nuevo, con un tango y tango, no, no, ahora sí. Pero el marido que también, que fue el marido, que fue el marido. Sí, gracias, cuando. Gracias, que fue el marido, que fue el marido, que fue el marido, que fue el marido. detective era el marido de total en él, que fue el nariz de Madrid. Pero bien, ¿el próximo de transformación está más disciplino para laisti bucks? Por lo que viene, seguimos compartiendo la noche con Desti y con Manuel, seguimos adelante, lo solicitamos a alejarnos disfrutar de otros revistas en los temas. Bueno, como quieran ustedes puedes… Bueno, vamos a ver qué hacemos para todos ustedes los que tienen acá, el único tango, la compasión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.